El vínculo entre una madre y un hijo es muy especial, pero no por ello deja de ser complejo. En ocasiones este se puede tensar. El orientador psicológico José Alaniz brinda algunas recomendaciones. Vamos a empezar por algo bastante importante y es que no todo el tiempo vamos a tener una relación excepcional con nuestras madres. Porque así como existen estilos de personalidad, estilos de crianza, estilos de enseñar y de aprender, también hay estilos de ser madre y no todas las madres son iguales. Entonces aquellas mamás que vayan a tener ciertas características que pueden ser personas que sufren de algún problema de salud mental o personas que no teniendo un problema de salud mental serio, como puede ser el narcisismo, la bipolaridad, la esquizofrenia, pero tienen rasgos de una personalidad un tanto sociopática, un tanto conflictiva, bipolar o algo por el estilo. Van a generar siempre dinámicas disfuncionales en la crianza con sus hijos. Esas dinámicas funcionales te van a llevar más adelante a vos como hijo a tener un conflicto de interés, incluso sentimientos encontrados con tu mamá. Y que en algún momento no vas a querer saber nada de esta persona. Y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente el resultado de una mala crianza. Y aquí no quiero que se confunda el término mala crianza como el novillo o el problema que tenemos cuando somos niños, sino a la mala crianza, el estilo de crianza que aplicó la madre en la familia que no fue efectivo. Entonces, el que los hijos no la vean más adelante es la consecuencia de eso que pasó. Alanis dice que el primer paso es tener empatía por la otra persona. Aferrarse al resentimiento no lleva a ningún lado. Una palabra que es muy valiosa en el proceso terapéutico y es el aprender a ser tolerantes con lo que no aceptamos o aprender a aceptar desde el amor aquellos que no vamos a poder cambiar. Y si hay algo que podemos ver desde la perspectiva de la salud mental es que podemos cambiar todo lo que nosotros querramos de nosotros como seres humanos, como personas, pero no podemos cambiar que otras personas piensen, actúen de una manera distinta. Entonces, para estos hijos e hijas que se encuentran peleados, conflictuados, lo importante es aprender a aceptar justamente el malestar. Para Noticias 12, Gloria Campos.